Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora ¡Al curro! Vale, cámara rota, cámara rompida Mucho cuidadito aquí Vale, amigos, vamos a construir el mapa de Emperaderas de Submeralda Qué bonito mapa, la verdad, capa Está muteado, ¿no? Está muteo, me parece así Ahí está Cuidado, amigo Hostia, hostia Qué huevotes, qué huevotes La verdad es que este pasillo es el paseo de la muerte Me piro de aquí No quiero cuentas con nadie He puesto una Claymore, sí, en esa Luego mi compañera he puesto en la otra Vamos a ir por otro lado, la verdad Vamos a ir por otro lado Pues, vamos, bazo Ah, bueno, que también han cerrado esto Pero esta gente, creo Por ventana Mi drone a tomar por saco Efectivamente Tienen Frosty Ni el trato para acá Toma zamumazo Muy buena Acabo de escuchar algo aquí No ¿Qué me está pasando? Madre, me toco vetos Otra trampa de Frost No hay nada Vale, vas a despejar todo esto No hay nada No parece haber nada No Vale, vamos a meterlo para aquí a tope ¿Puedo tirar el pepo aquí? Sí Así no me acuerdo la trampa, tú Se me ha quitado el ratón Muy buena Muy buena Demasiás arriesgado Porque justo ha caído la La flase Y no estaba yo muy convencido De eso, ¿verdad? Vale Pues Muy ok, ¿no? Como si escuchaba el tío agachadito Y toda esa parte súper despejada La zamum Mirando la ventana Todo perdía ¿Qué va a haber por aquí? Interesante Tenemos plancha Si no, no sé Prefiero Bueno, en verdad Depende Me ve un poquito igual Una plancha Vamos a pillar planchas, gente Me apetece más planchas De hecho, aquí he utilizado la Claymore Porque se le ha puesto la ventana Tal y cual Pero vamos Esa Claymore la podría haber roto Desde la otra ventana Pero tampoco podría hacer mucho más Porque mira La he puesto de aquí para allá Si la pongo de aquí Esta Claymore para allá La rompe desde la ventana Si la pongo de aquí para allá La rompe desde aquí Que estaba abierto En fin Detallitos Estarán en el mismo sitio Efectivamente En el mismo sitio Claymore Ya tenemos dos Así que no No las voy a poner Si, no las voy a poner yo Vamos a ir desde el mismo sitio Pero todo Team Bueno, no Solamente hay dos Vamos a ir desde acá Team Pinsito, eh Triglando Vamos a seguir desde atrás Perfecto Así vamos a ir Vale Se me ha hecho verla Por ahí ¿Quién es la Nook? Vale, vanilo No sé que haya aquí Un despistado Ventana cerrada Vale Ahora ya había Cerrado esto Pero es que antes Había demasiado Treja cerrada aquí antes Te digo Vale, no parece haber Nadie cerca Ahora ha cogido de nuevo A Frosty Vale, mi tron Sí que hay escondido Vale, la he cerrado aquí Pues muy bien Ah, vale Toma esa bomba ¿Estás muerta? Bueno Pegamos aquí una plancha Está todo guapa Me da de vida a la Thor Vale Fuera de punto Toma de vuelta Atrás un poco Me tapa entero Que maledado Ahí Que pena Que pena Es a Zami a uno de vida Bueno, en verdad Sí, un tiro sí Una vida no A Zami muy tocada Vale Una vida Lo que no hay sinfa Del otro, ¿no? Muy buena Muy buena Sí, sí Acérdate el boludo Ahora, vale Acérdate el boludo Pino amarillo ¡Húchanle! Ahí está Te dispara No pasa nada Te pongo una Claymore Nada, tremendo Ari Muy buena Buena, Arisito Qué pena, gente No haberme llevado A esa Zami, tío Qué penita Dice Si no me dejas suscribirme Con el enlace del Prime Pues no sé Es que no sé Qué decirte, ¿verdad? Porque no sé Bueno, puede ser que Puede ser que hayas Utilizado tu suscripción Prime ya en otro lado Porque solo tienes Una al mes Una, ¿eh? Una suscripción al mes Pero para que la gente No lo sepa Hacemos directos todos los días ¿Vale? Al menos de lunes a viernes Sábado Si salgo el viernes Está complicado Que haga el sábado directo Porque voy a estar En un resacón Flipante Resacón en Badajoz Y el domingo Ya veremos Pero de momento De lunes a viernes Si o si directo ¿Vale? Pero entonces, gente Estaba pensando Y digo, hostia Ojalá haber sido Una gym Para haber metido La Las cegadoras Desde Desde la pared En el momento Colocándola Le pongo un timeout O sea, le pongo Un Una cuenta atrás O a ver, tío Tal Pero digo Es que con Sofía Digo, el tío no va a estar Detrás de la puerta Porque como mucho Puedo tirarlo desde debajo De la puerta Pero es que eso no No vale para nada Nada, siguen con la misma posición Tú Estás encebicado Yo no No quiere nadie Nadie quiere Dice Aunque este No me lo acordaba Grande Rampia Y grande Caramelo Y se va a estar La ventana esa Tú O sea, nada Ahí está Vale No he confiado En que no habría nadie Vale Vale, comprobemos Voy a ir por otro lado Porque ahora Porque ahora creo que me la van a Tío, no hay nadie jugando aquí O sea, dos peces Entra por aquí Y sigue Sin hacer nadar Así Voy a pirar mi comete Me llamo Ok Va a ser esto en uno para uno Confío en mi puntería No confío en la mierda en mi puntería Vale, vamos a ir de afuera Escuchando a alguien arrastrando Se me ha quedado móviles Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Entré plantas y paligentes Estamos Radios aquí Que alguien cubra pasito Me la ha quitado ¿Quién falta? Me elucinó Mierda, que taso Vamos a pegarle un pepa ahí ¿Por qué me ha cambiado eso? Empecé a ver Se ha matado Ahí está Me quiero cargar con la mierda de esta Le he pegado, ¿verdad? Ay, me ha dado ni la ayuda A ver Le quería pegar un buen pepardo, ¿eh? Ah Ah, bueno, va Tranquilo, Ari Tranquilo, va, va De los C4 hay mierda De los C4 hay mierda De los C4 hay mierda Sí, ya ve, ya ve Se enojó el Ari Tremendo Vale Defensa Al menos te digas Al menos en este caso La milusi O alguien ha ido a defender esa parte Bueno, vale He entrado dos veces Libre prácticamente A tercera Bueno He hecho un poco un baiteo Tal y cual Le he metido no sé qué Le he pegado un par de tiros Y me he pirado ahí Y de malo dicho Digo, voy a atacar a otra posición Vale ¿Con qué vamos? En Administraciones Voy a hacer un baite Voy a hacer un Un spunky, ¿vale, gente? Voy a decirle que no me cierre Y ahora lo hago yo Si, amor Si me lo cierran No me pasa nada Armadura No estoy aquí No me cierres, vale No me cierres Luego lo cierro yo, ¿vale? Voy a hacer spunky de ahí Vamos a esperar a que esto Este correcto Esto vamos a hacerlo Aquí Vamos a hacer esta aquí también Vamos a esperar a que vengan Los drones Vale Drones fuera Vale En principio No le falta Ni siquiera salir Me estoy haciendo esto Para que no me vean esto roto ¿Vale? Vale A ver si me acuerdo Vale, coño Es aquí la puerta Es demasiado fuerte Este spawn kill Aquellos sean aprehensivos No lo vean Porque seguramente Voy a fallar toda la pala Me han realizado una bomba Me han visto, me han visto, tío Me he comido un granazo Que te caga Es que hay muy poquito tiempo De puta mierda esta No puede ser No puede ser, tío Ay Está detrás, gente Está en el pasillo Justo cuando iba a cerrar Tío, la madre Qué puto parió La madre Que me parió Chirpehuencha No ha aparecido literalmente Nadie Cuidado O sea, tienes la detrás abierta Pueden matar Vale, he muerto Ay, Dios mío Ataca Activamente Todos Pero lo traigo En plan No va a salir nadie Por este puto respawn Ahí va Sí, sí Huye, huye Qué timing han tenido Más malos Han tenido un timing Que te caga de malo Grande, mi amigo El Sergru Sergru Bonito Ente Omente, prefiero que lo hayamos perdido, eh Ya no puedo hacerlo Porque, pues, ya lo saben Pero vaya puta mierda, tío Y una vez que me ha visto a salir Mirad el chico Como estaba gachaíto No sé qué Mientras iba la Twitch por atrás Todo ahí Todo Pepina Tu warindonga Mismo sitio Venga, va Han sido dos por atrás Conozco A ver que yo me acuerde Un Spaniel por atrás Eh, puedo Puedo esperarles Nada, voy a ir abajo A ventana Y que, sí Mira, desde esta ventana Voy a enfilarles hacia aquí Porque han venido Si han venido todos desde aquí Que en verdad han venido todos desde aquí Literalmente Voy a hacer el panclero desde aquí Se viene Vale, reforzamos Esperemos todo No sé qué Venga Me gusta, me gusta La granada Realmente nadie Entra de principal Todos como macacos Por el otro lado Pongo aquí Abro yo Vale, cerramos por acá Y la granada Podría tirarla Para abrir algo Pero No es necesario De momento En ningún lado Vale Fíjate que justo así Cuando iba a cerrar ¿Eh? Cierren ellos No Bueno Venga Cierro Y ella ya va abajo Vale, cool Va a ser directamente La balera de aquí En serio Mamá de que me puto parió Si no es desde aquí Es desde puerta A ver Esto jugar será mucho Tío Quilen a los hostiles Y empezarán desarmar las bombas Ya jugaremos Chico Mete Y la balera es de principal ¿Sabes? Ahora abajo Tienes que otra Creo Si Montaña conmigo abajo Vale Estoy con vos Vale, vale Aguanta, aguanta Lo matas ahora Ahora, sal Tú ya listas Madre mía Vale Aguanta, aguanta Se ha ido para atrás No sé por qué se ha ido para atrás El montaña Lo tiré por la de la ventana Está muerta Está muerta Lo he tirado He tirado la granada Fuera de la ventana Creo que sí ¿Eh? ¿Tiene la explosión? El punto Al lado, al lado Mira que tiene nada La mira, tío Último está fuera Está fuera Todavía viene el respawn Taca, taca, taca Mira que iba a haber disparado Digo, nada, nada Tigo, prefiero No sé por qué Quería trollearlo Quería baitearle Digo, venga Paso a hacer la derecha Disparo Pues saco por la ventana Y lo mato desde fuera Coño Castail subió, hombre A ver, que tiene una mierda de vista, ¿no? Sí Literalmente Esto que está haciendo Y ponerse atrás y tal De hecho Ponerse atrás es mucho mejor Porque no tiene cobertura, ¿sabes? Nah Es un chachote Y no va a entrar Está bien genial Mira que tenía la cabeza Y está apuntando y tal Pero no sé por qué No he querido matarlo O sea, mi mente no ha querido matarlo Pasillo Muy buena Bien, vamos Bien, bien, bien Buena partida, compañero Creo que estas animaciones Más chulas que hay A nivel de De elite, ¿eh? Muy guapa ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes ng...